Hola, buen día. Ha llovido toda la mañana. Hoy me levanté muy temprano. Bueno, muy temprano a las 8. Porque ayer me porté un poco mal y cuando lavé las verduras no las guardé después, no las ordené. Así que hice eso para salir de secacho y me lavé el pelo así que estoy súper aleona porque me seguí con el secador. Y voy a prestar unos platos para una foto y se supone que parece que los van a ir a buscar hoy. Así que quiero envolverlos en papel para que no les pase nada porque igual son mis platos con los que yo como. Así que ahora que ya desayuné y guardé las verduras voy a envolver las cosas. Quiero abrir estos paquetes que me llevaron ayer, que ya los dejé todo el día ayer desinfectando. Y me acuerdo uno de estos libros pero no me acuerdo cuál es el otro así que estoy como... es como navidad esta cuestión. Voy a tener que envolverlos acá. Voy a tener que hacer todo hoy desde mi cama, lo cual igual agradezco. Pero es básicamente porque la mesa afuera, o sea, no puedo estar afuera porque está lloviendo, mi escritorio está ocupado con la tele, con unas cuestiones y en línea hace mucho frío. Así que lo voy a envolver acá. Esto se los plato en cuestión. Y tengo todo este papel craft que afortunadamente guardé. Esto era cuando compré los vinos, venían envueltos en este y algo me dijo que lo guardara. Así que ahora lo puedo ocupar. Esta es mi cara después de haber estado dos horas llorando. Porque tenía la cámara. Me voy a llorar de nuevo. Y ahora sí estoy un poco más compuesta. Lo que me pasó es que se me cayó la cámara, se me resbaló las manos. Y se me cayó con el lente abierto. Entonces son esas cuestiones que pasan justo. Como que si hubiera estado con el lente cerrado, quizás no se hubiera echado a perder el perfil. Me eché el lente, la cámara. Y estuve una crisis de dos horas llorando. Quizás también porque de partida estoy hormonal. Y segundo, tengo muchas cosas acumuladas que no había agotado. Entonces esto fue como la punta del iceberg. Afortunadamente se cayó la alfombra. Entonces no... Fue solamente el lente que se estuvo a perder. Pero la cámara, el cuerpo está bien. Así que ahora no sé qué onda. Voy a tratar de comprar otro. O seguir grabando con el teléfono. No sé. Pero claro, la calidad obviamente empeoró. Porque estoy grabando con la cámara frontal de mi celular. Y eso. Me siento como súper tonta igual. Por estar llenando por algo material. Pero... Sobre todo lo que estamos viviendo en este momento. Pero no sé. Eso. En eso estaba. O sea, yo quería grabar. Quería como... Documentar cómo lo pasaba en la cuarentena. Para verlo en un tiempo después. Cómo vivía una pandemia. Y sería mentir no poner esto... Esta crisis. Eso. Y ahora que se me pasó el drama. Me hice mi almuerzo. Hice una sopa de... Bueno, es una crema en realidad. De zanahoria. Apio. Cebolla. Y ocupé la cebolla que tenía. Que saqué ayer de la sopa de cebolla. La que estaba como impregnada con vino. Y pimentón. Y le puse un poco de crema encima. Bueno, y especia. Todas esas cosas. Pero una sopa súper básica. En realidad es como todo salteado. Y después a la olla durante media hora. Y una papaduquesa con ketchup. Para la pena. Hola. Buenos días. Es jueves. Y hoy no tengo planes para... Ah, sí. En la tarde viene Karubak a buscar el compost. Y... Es noche de Dale Play. Pero era un favorito que les conté la otra vez. Que me da plancha asumirlo, bro. Maravilloso. Y creo que voy a hacer una pizza. En la noche. Para ver Dale Play. Y para celebrar que... Es noche de Dale Play. Y que... Me siento mejor. Ayer, después de pegarme el show de la cámara. Entendí por qué pasó. Ahora me siento súper liviana. Como que de verdad tenía... Fue una catarsis. Boté muchas cosas que tenía. Como en mi cabeza. Y en mi corazón. Y como lloré. Se me pasó. Así que... Ahora me siento... Estupendamente bien. A pesar de que mi cara diga lo contrario. Porque como lloré tengo el ojo hinchado. Pero bueno. Eso. Así que... Voy a ponerme decente. Para en realidad... Tomarme el pelo nomás. Para cuando venga... A buscar... El compost. Y eso sería todo mi día. Hoy. He estado viendo videos. No he leído nada. Ayer empecé a leer el libro de... Eh... El Juventud. De... Tove... De... No. No me acuerdo cuál es el apellido. Pero empecé con D. No es la de los Moomin. Es la otra señora. Creo que... No alcancé a grabar la parte de los libros. Cuando les contaba sobre los libros. Antes que muriera la cámara. Voy a revisarlo. Y si no, lo voy a grabar. Pero mañana. Porque la luz hoy está pésima. Ayer. Hice un pedido. Como a las... 11 de la noche. Es una cuestión muy tarde. De vitaminas. Y llegaron hoy. A las 2 de la tarde. Son estas vitaminas. Un complejo B. Que tiene vitamina B6. B12. Etc. Y vitamina D. Porque obviamente estamos encerrados. No hemos podido tomar sol. Como corresponde. Estar un rato afuera. Y todo eso. Y mis vitaminas. Yo tengo un complejo vitaminico. Que se me acabó. No. O sea. Me quedan como para dos días más. Entonces. Pensé que esto se iba a poner mal en llegar. Llegó súper rápido. Y bueno. No dije. Esta es la marca. Biostream. Y me gustó. Porque en la página. Tienen el manifiesto. Donde hablan que. Todo está hecho. Es como una empresa súper sustentable. Súper sustentable. Eso es lo que quería decir. Eh. Todo está. Todos los envases son reciclables. Porque están hechos de cartón. Y. Están hechos con energía solar. La empresa. Mientras lo fabrican. Así que eso me gustó harto. Y. Bueno. Está sellado. Cuando empiezo a tomarlas. Les voy a mostrar cómo son. Hay dos formatos. De 60 y 120 cápsulas. Yo iba a comprar las de 120. Pero después dije. Si es que no me gustan. Prefiero no arriesgarme. Y compré las de 60. Que igual tengo para dos meses. Entonces igual es bacán. Un gloria. Un gran feeling. Me salvo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acaba de llegar mi lente nuevo. No, no es lente. Olví el nombre, lo voy a dejar notado. Porque el otro día aprendí que no se llama lente, tiene otro nombre. Pero lo voy a abrir. No puedo dejarlo desinfectando porque si está malo tengo que cambiarlo. Así que me puse guante y voy a abrirlo ahora. Ay, estoy tan emocionada. Funcionó. Ahora tengo cámara de nuevo. Voy a aprovechar de grabarles mientras hago la hamburguesa. Se los voy a grabar con este objetivo. Bueno, primero, darle las gracias públicamente a mi papá. Que él me ha ayudado a conseguirlo. Porque si no, habría que seguir grabando con el teléfono. No habría querido grabar. Y en verdad, grabar los vlogs y editarlos más que grabarlos. Editarlos ha sido mi terapia de cuarentena. Gracias a esto no me he vuelto loca. Así que básicamente es como... Más allá que una cámara, en el fondo. Eso es lo que quiero decir. Estoy tan feliz. El otro día cuando encargué pan en pan mostacho. Aproveché de encargar uno de hamburguesa. Que es vegano. Para esta ocasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Ahí sí. Es de esos días donde está muy oscuro. Porque... Otoño. Bueno, invierno en realidad. Técnicamente hoy empieza el invierno. O sea, hoy es el solsticio. Pasamos... Pasé encerrada todo el otoño. Es súper difícil pensarlo. Pero... Todo se va por no tener coronavirus. Y bajar un poco las cifras de esta pandemia. Que hoy fueron terribles. Terribles. Y ya se confirmó... Que ocultaron una cifra. Filo. No vamos a hablar de eso porque... Felicidad y tranquilidad. Y... Dispersión. Vino Felipe a buscar el regalo de la Vico. Se lo va a llevar el lunes. Si necesitan el dato de un flete en Santiago. Esta es una mini, mini, mini empresa. Entonces, para que no envíen las cosas por Rappi y eso. Si quieren el dato, escríbanme por Instagram. O me mandan un correo. Yo se los doy. Y... Eso, vine a buscar el regalo. Y después aproveché a bajar las cajas al reciclaje y las latas. En realidad tenía muchas latas acumuladas. Y ahora, que acabo de captar que... No son ni siquiera las 6 de la tarde. Yo pensé que era mucho más tarde por lo oscuro que está. Voy a... Tratar de editar este video. Para terminarlo. Y lo voy a terminar mañana igual. Porque quiero hablar de los libros. Quiero mostrar los libros que me llegaron de Book Depository el otro día. Que no alcanzé a grabar antes porque fue justo... Porque justo me había echado el... El objetivo de la cámara. Así que eso, pues mañana les voy a contar. Y mañana es el día del papá. Así que voy a desayunar café con pan de chocolate y frutillas. Porque es algo que desayunaba cuando salía a tomar desayuno con mi papá. Era un clásico. Siempre pedíamos café con pan de chocolate. Así que eso. Voy a editar ahora. Y me voy a terminar mi cerveza. Todavía me queda un poco de cerveza. Ya no nos vamos a tomar una copa con la cami viendo la divina comida. Ayer hice un invento. Y dejé toda la noche... Esto es un tarro, o sea, un frasco de aceituna. Lo que hice fue poner un poco del agua en un sartén con aceite de oliva del mismo agua donde venía la aceituna. Y le puse ajo rallado. Lo rallé así muy chico. Y si bolet. Y eso lo dejé que se calentara como para que el aceite se impregne del ajo. Y después dejé la misma aceituna remojando toda la noche. Y ya la probé y... ¡Uuuuuh! ¡Qué brutal! Así que ahora voy a colar esto para guardar el aceite, para ocuparlo en una ensalada o algo así. Las aceitunas voy a comer algunas pocas ahora. Y con eso voy a prepararme mi brunch de día del papá. ¡Gracias! ¡Gracias! Tuve que enterar porque empezó a hacer mucho, mucho frío. Y me cambié de ropa porque mientras estaba comiendo las tostadas les puse una pasta de alcachofa. Y se me dio vuelta y tenía puestas unas patas negras, entonces me las tuve que es filo. La guaguasa tuve que cambiar de ropa. Me puse uno de los suéteres que la del otro día. Pero está arrugado así que, perdón. ¡Ya! ¡Libros! Primero quería contarles sobre el libro de Club de Lectura que tenemos la sesión pasado mañana, el martes, perdón. Que es distancia de rescate, que lo comenté en el blog anterior, pero que yo les dije que todavía no tenía como bien armada en mi cabeza la idea del libro. No les voy a hablar ahora de qué se trata porque ya lo dije ahí como más extenso, pero pueden ir a verlo. El blog anterior está más o menos corto, así que iré hacia el final del video que hables sobre el libro. Tomé nuevas notas porque lo leí de nuevo y busqué cosas en internet. Incluso hay podcast, como capítulos de podcast que se dedican como a hablar de libros, donde hay capítulos completos sobre este libro. Y entonces hice un pequeño apunteo de mis ideas, porque vi que varias lo estaban leyendo también, entonces para que lo comentemos. Mira, hice como un listado de cosas que se me vinieron a la mente mientras lo leí por segunda vez. Uno, maternidad. Si vamos a llevar el título de distancia de rescate a una imagen, yo lo veo como una cuerda. Una cuerda entre la mamá y la hija y qué tan tenso está. Bueno, ellos hablan ahí sobre un hilo. Qué tan tenso está cuando está muy tirante. Tú sabés que la hija que está en peligro está más lejos. Entonces, vais calculando qué tan distante estás de ayudar a tu hija cuando necesites ser rescatada. Y eso también lo llevo al cordón umbilical. Como que fue así, se me empezaron a ir como términos, los empecé a imaginar así como el meme de la señora que está viendo números. Cordón umbilical. Siento que eso es lo que resume para mí el título de distancia de rescate. Después, pesticidas. Porque, claro, al final las enfermedades ocurren en este pueblo porque están contaminando el agua. Y no es algo a lo que estemos ajenos en este momento. O sea, puedes llevarlo como desde Chernobyl hasta la actualidad en Quintero. O sea, es algo que pasa. Es algo real. El hecho de que todo esté lleno de pesticidas y cuestiones. Como que igual, si te dais como más le profunda el libro, puedes estar tres horas dándole vuelta. O sea, llegando a pensar hasta en Monsanto. Después, suspenso. Porque, claro, estaba como al borde de la silla todo el rato mientras leía. Curandera. Y aquí ya voy a mezclar como cosas que he hecho esta semana. Quiero que voy a dar la lata con el bla bla, pero necesito desahogarme. Necesito botarlo porque siento que mi cabeza está así. La curandera. ¿Por qué? Porque, bueno, la curandera en el libro es un personaje esencial. Pero aparece como una pura vez. Pero es trascendental para el futuro. Y en la serie que estoy viendo, Versalles, hay un personaje que es el doctor. Que es el médico del rey o de la familia real. Y que es un viejo. Que tiene una hija. Que la hija se ve que es joven, debe tener 20 años. Y la hija es como una muy buena aprendiz. Ella como que iba un poco más allá que el papá. El papá en el fondo, como era un médico, pero estamos hablando del año 1600 y tanto, era respetado principalmente porque era un hombre. Y la hija era como la ayudante nomás. La cosa que decía la hija es que ella sacaba, por ejemplo, cuerpos de personas que estaban muertas. O, no sé, órganos de personas que estaban muertas. Ella es como que los abría, los investigaba, los dibujaba. Hay una escena muy brígida donde saca un útero, está dibujando un útero. Y como que yo mientras lo veía me imaginaba así como... Los primeros libros de biología o de anatomía, los primeros dibujos, tienen que haber sido así, obviamente. O sea, de la persona sacó... En la época medieval sacó un órgano y lo dibujó tal como lo veía. Y al final, claro, la hija como que pasa a tener un poco más de protagonismo porque cacha mucho más que el papá. Y esto pasa... Bueno, es al principio de la serie, esto no es spoiler, pero... Al principio de la serie hay un parto. Hay muchos partos, en realidad, en todas estas series medievales. Pero aquí hay un parto donde... Bueno, en esta época las mujeres, muchas morían en el parto. O las guapas morían en el parto. Entonces, como que ella toma protagonismo porque cacha lo que tiene que hacer. Porque ella misma sabe, porque ella misma lo investigó. Ella misma tocó un útero para cuchar como era. Y ya me estoy desviando. Pero eso me recordó mucho a la curandera del... Ah, ¿y por qué me recordaba? Porque, obviamente, ella y su papá tenían mucho miedo de que ella, por saber muchas cosas de medicina, la tildaran de bruja. Y, obviamente, en esa época las brujas las quemaban. A las brujas. Porque hay una mujer que sabe mucho de brujas, obviamente. No es porque ella podría haber aprendido que era bruja. Y me recordó mucho a la curandera de este libro porque la curandera, en el fondo, no es de medicina la que aparece en el libro. Es de una cuestión más espiritual, ¿cachai? Entonces, es como medio esotérico ese lado. Es muy interesante. Después, también, la cumplicidad femenina. Porque, obviamente, la protagonista que es Amanda, que habla con la mamá de David, que es el niño. Creo que en el vlog dije Diego, pero no. Se llama David. Le cuenta algo muy heavy y recién se conocen. Y siento que eso es algo muy natural que nos pasa a las mujeres. No sé cómo serán los hombres, pero es muy fácil identificarse con eso. Yo creo que a todas nos ha pasado, por lo menos una vez, que de repente conocí a una mujer 20 minutos y sentís como la necesidad de contarle cuestiones. O que te cuenta cosas que muy fuertes que a ti no te impactan. Entonces, sí, obvio que sí. Como, no sé, que no es confianza, es complicidad. Y eso también se va mucho en este libro. Y, por último, la necesidad de un cierre o de una culminación. Pero esto lo noté porque lo que me pasó con este libro es que, mientras lo estaba leyendo, necesitaba que urgente pasara algo. Porque, como les dije, que estaba así como al borde de la silla, como que necesitaba que terminara. O, no que terminara la historia, pero como que pasara algo para tener un cierre en el fondo. Pero cuando ya estaba llegando al final, uno... O sea, obviamente, caché cuando está llegando al final porque se está terminando el libro. Pero, aparte, la historia te va indicando ya que ya va a terminar y no quería que terminara. Como que eso me pasó. Mientras lo leía quería que terminara, pero cuando ya estaba llegando al final, como que quería un poco más. Bueno, en síntesis, lo que quiero decir es que el libro me gustó. Pero siento que es un libro que la primera vez que me lo leí ya me lo entregó todo. Entonces, la segunda vez como que lo leí para sacar un poco más de detalles, cosas así como para aclarar un poco de dudas. Pero esa cuestión como de ese suspenso, siento que me pasó solamente la primera vez que lo leí. Así que lo recomiendo. Y los libros que llegaron de Book Depository. Perdón, va a quedar súper larga esta cuestión porque llevo nueve minutos hablando. Pero, las Tobes. Este sí recordaba que lo había comprado. Este es Sculptor's Daughter de Tobe Jansson, que es la creadora de los Moomin. Ella era una escritora finlandesa, pero escribía en sueco. Que eso ya es una característica especial de ella. Porque una pequeña parte de la población de Finlandia habla sueco, que me parece que es la zona de la costa. Ella es mucho más que la creadora de los Moomin. Es una de las escritoras finlandesas más importantes. Incluso más allá es como de las escritoras nórdicas más importantes. Y bueno, ella aparte de los Moomin, tiene varias novelas. Son como cinco o seis. Pero esta es una memoria. Porque lo que yo caché es que mucha gente estaba leyendo... Bueno, como en... Yo sigo como a varias blogueras gringas y sobre todo a inglesas. Y a varias las sigo en Goodreads también. Y muchas estaban leyendo una... Creo que una trilogía. O son dos, no sé. Pero son libros como de las estaciones. Y uno se llama como El libro del verano. El otro, si no me equivoco, es El libro del invierno. No sé si en realidad existen de las otras estaciones. Pero me iban a encargar el libro del verano. Y no estaba disponible. Estaba solamente el del invierno. Pero yo quería el del verano. Y después caché que está esto. Que esta es su memoria de infancia. Entonces esta es una autobiografía. Y es muy linda. Tiene muchas fotos. Y obviamente quiero conocer más a Tobe. Es una gaya muy bacán. Y lo que me pasa con ella es que... Mira. Este tiene fotos familiares. Y lo que me pasa con ella es que... Siento que... No sé cómo será en Europa en realidad. Pero a este lado del mundo... Ella es la que creó los Moomin. Y se quedó en eso. Siendo que ella es mucho más... Y como que su biografía es muy interesante. Ella tuvo una pareja durante la mayoría de su vida. Que era otra mujer. Que era una diseñadora gráfica, si no me equivoco. O una dibujante o ilustradora. Que también es como de las más importantes de Finlandia. Me recuerda un poco como la historia de Gabriela, Mistral Condora y Dana. Que al final... ¿Por qué no sabemos estas cosas? Como de... De dos mujeres que estaban juntas. Y las dejamos como... La escritora de poemas para niños. Ella que era la que le hizo los cuentos a los niños. Porque patriarcado. Como que... Siento que sería tan interesante haber crecido con la imagen. De una escritora que tenía una pareja mujer. Ya sea, lesbiana, bisexual. Pero no... Siento que por el hecho de no haber estado casadas con un hombre. O haber tenido como una relación importante con un hombre. Como que no... Se pierdan el lado como de ellas como personas. Como saber de ellas como su biografía. O sea, nos quedamos con que ella hizo los monitos. La Gabriela era profesora. Y le hacía poemas a los niños. Pero siento que... Tenemos que reivindicar un poco a la escritora detrás de todo eso. Así que por eso pedí esta que... Es de su infancia eso sí, pero... Pero para meterme un poco más en la vida de Toby Jansson. Hay un documental. O sea, como una mini película en realidad de la BBC sobre ella. Está en YouTube. Pero tiene solamente los subtítulos en inglés. Así que se los voy a dejar igual por si les interesa verla. Ella es bacán. Y el otro que es Tove Dietlepsen. Que ella es de Dinamarca. Bueno, estos dos libros los encargué primero porque... Como había dicho antes que yo quería como expandir un poco más mi... Mi repertorio quizás de escritoras de otros lados del mundo. Bueno, a pesar de que ellas dos son... Blanca y europea. Pero no son de lugares más o menos típicos. De donde nosotros como que tendríamos libros. O conoceríamos autoras. Ellas son como dos de las más importantes del... Del lado... Del lado norte de Europa, digamos. O del lado más escandinavo o nórdico. Bueno. Y Tove Dietlepsen. Llegué a ella porque cuando busqué a Toby Jansson en Book Depository. Cuando encargué los libros. Me pareció recomendado ella. Que ella es de Dinamarca. Bueno, era. También falleció. Y este es el segundo libro de la trilogía de Copenhague. Siento que con ella me pasa un poco lo que me está pasando con Lucía Berlín. Que es como una persona tan interesante. Pero que lamentablemente hay que conocerla como a través de su literatura. Porque no... Porque no se sabe mucho de ella. Hasta que no me apareció como recomendado cuando busqué este libro. Yo no tenía ni idea de la existencia de esta mujer. Y es una mujer, pero... Brígida. Bueno, este libro, como dije, es la segunda parte de una trilogía. Y es una trilogía de autobiografía de ella misma. La primera se llama Childhood. Que sería como la infancia. Este es Youth, que sería Juventud. Y el tercero se llama Gift. Pero en español, o en inglés, Dependency. Como dependencia. Pero la gracia es que en danés se llama Gift. Que traducido al inglés sería Regalo. Pero por lo que leí, en Dinamarca, Gift significa Matrimonio y Veneno. Y claro, ella se casó y se divorció cuatro veces. Y bueno, esta es... No recuerdo bien qué me hizo encargar el del medio. Y no el primero o el último. Pero son súper cortos. Ya quería terminármelo ahora en la mañana antes de grabar esto. Pero no. Llegué a la página 101. Pero son 120 páginas. Es súper corto. Es muy entretenido. Porque... Bueno, este se trata de su juventud. Parte donde ella tiene como 14 años. Y ella viene de una familia de clase trabajadora. Entonces ella trabajó desde muy chica. Trabajó como cuidando casas. Haciendo laseo en casas. Cuidando niños. Y entre medio como que conoce a un hombre mucho mayor. Que era un hombre de medio rancio. Que como que cortejaba a una de las amigas de ella cuando tenían como 15 años. Pero ella tiene una relación distinta con este viejo. Porque ella le quiere mostrar sus poemas. Y ella escribió poemas desde que era niña. Tiene varios premios como nacionales de poetas en Dinamarca. Y todo esto está pasando en paralelo a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que eso es lo que le da el palo al gato con lo interesante que... Bueno, de partida obviamente es su vida real. O sea, ella no inventó que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial cuando escribió esto. Aparte de lo interesante que le había una mujer en su juventud. Es el hecho de que el contexto histórico era uno de los más importantes de la historia. O de la historia moderna. Y de repente igual te da risa. Entonces, no sé. No quiero que se termine. Igual quiero leerme el siguiente. No sé si me interesa mucho leer el de infancia. Porque siento que ya empecé con la... Desde que tenía... Desde su adolescencia para adelante. Y vamos súper bien. Pero de ella también hay una biografía. Pero no sé si habrá salido o no. Lo voy a averiguar. Pero en YouTube hay un trailer de una película. Y si tú te metís a la página esa IMDB. Creo que es el nombre. Donde salen como todas las películas, las puntuaciones. Sale que el año de estreno es 2020. Pero no sé si ya la habrán estrenado o no. Así que si lo hicieron lo voy a buscar. Y... Bueno, ella falleció en el año 70. Ella era adicta al de Merol. Y se suicidó cuando tenía menos de 60 años. Como 57 o 58 años. Y ya voy a dejar esto acá para que se alcance a subir. Porque si no va a quedar muy largo. Les agradezco mucho. Todos los mensajes que me han dejado. Sobre la cuestión de la cámara y todo. Eso. Nos vemos en un par de días más. Y cuídense mucho.